El candidato al Senado de la República por el Partido Acción Nacional, Diódoro Carrasco Altamirano, visitó el mercado de San Agustín Etla. Durante este recorrido saludó a los comerciantes, también escuchó cada una de las demandas que le externaron, como el apoyo para los comerciantes, recursos para el mejoramiento de los mercados, entre otras demandas. El aspirante al Senado visitó las diferentes áreas del mercado y saludó a cada uno de los locatarios. Anotó las demandas para sumarlas a su agenda de trabajo que está realizando durante este recorrido. También los vendedores y gente que se encontraban comprando le manifestaron muestras de apoyo al candidato para este 1 de julio. Así también reconocieron su experiencia que les da confianza para votar este 1 de julio por él, con imágenes de Rolando Jiménez para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.